Desde el 2017 Carmen ha luchado contra el cáncer de tiroides. Las operaciones y medicamentos no la han hecho perder la esperanza de ser una sobreviviente de esta enfermedad. ¿Cómo informas a tu gente que tienes cáncer? Porque cáncer por lo general todos decimos es dinero de muerte. Este 24 de mayo Alma del Carmen Gil festejó no solo su cumpleaños sino también una nueva oportunidad que le da la vida ya que en marzo de 2017 fue diagnosticada con cáncer de tiroides y aunque no padecía ningún trastorno en la glándula tiroidea fue víctima de esta terrible enfermedad. Cada mes me hago la revisión normal de las mujeres y fue cuando me tenté una bolita en el cuello. No dolía ni nada. Ese es el problema que a veces no tenemos ningún síntoma como yo. Preocupada por encontrar algo extraño en su cuerpo de inmediato acudió al médico donde la mandaron a hacer distintos estudios clínicos. Ese mismo mes fue sometida a una operación para realizarle una biopsia que arrojó que el tumor era maligno por lo que comenzó a tomar medicamento. El 22 de mayo de ese año volvieron a operarla esta vez para quitarle el tumor encapsulado, la tiroides y hacerle una limpieza en el cuello. Después de cinco años, lo que más desea es poder tocar la campana que indique oficialmente que es una sobreviviente. Ahora tendrá que tomar medicamento de por vida para sustituir la función de su tiroides. Y me han estado monitoreando más o menos cada seis meses en los oncólogos y precisamente es como se dan cuenta que yo ya no tengo el cáncer. La tiroides es una glándula de secreción endócrina ubicada en la base del cuello por delante de la tráquea. Tiene forma de mariposa y está constituida por el ópulo derecho e izquierdo unidos por un hitmo. Su función es producir, almacenar y liberar hormonas las cuales son conocidas como T3 y T4 que regulan el ritmo cardíaco, la presión arterial, la temperatura corporal y el peso. Existen tres tipos de trastornos de la tiroides el hipotiroidismo, hipertiroidismo y cáncer de la tiroides. Hay tres factores principales que pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer de tiroides. Pertenecer al género femenino, tener exposición a niveles altos de radiación en cabeza y cuello además de algunos síndromes genéticos heredados. El cáncer en dicha glándula no causa síntomas al principio sin embargo, conforme crece, puede presentar dolor e hinchazón en el cuello. Además, en la mayoría de los casos puede ser curable. Con imágenes de Jonathan Loyo, Telediario Lisset González, Ciudad de México. Justo hoy es el Día Mundial de la Tiroides y para conocer más acerca de esta enfermedad agradecemos enlace con nosotros a la doctora Rosa Itzel Carrillo Nieto. Ella es endocrinóloga, pediatra, especialista en errores innatos del metabolismo. De entrada, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Oye, ¿qué es eso de errores innatos del metabolismo? Es justo un grupo de enfermedades que se diagnostican a edades muy tempranas a través del tamiz metabólico. Ok. ¿Y edades tempranas estamos hablando desde qué edad? Desde recién nacidos. Ah, ok. Bueno, oye, pues hablemos de la tiroides y de todo este tema que luego no nos damos cuenta que estamos teniendo un padecimiento, un trastorno tiroidal, si se le llama así. Y de entrada, ¿cuál es el primer acercamiento que tendríamos que tener y con quién? Pues mira, en realidad es bastante... Los síntomas, el grupo de síntomas y signos que nosotros podemos ver en los pacientes y que nos pueden ayudar la población en general a detectar es bastante amplia. Entonces, de las cosas que voy a mencionarles, es importante que consideremos que sí puede tener otras causas, pero sí definitivamente tenemos que descartar alguna enfermedad tiroidea. Los síntomas pueden ir al ser la glándula que regula absolutamente el metabolismo de nuestro cuerpo, pues entonces nosotros podemos tener cambios en el sueño, cansancio, fatiga, un poquito de dificultad para concentrarnos, cambios en el peso que puede ser disminución o subida de peso y esto pues bastante como obvia. Podemos tener estreñimiento, caída de cabello, piel seca y fragilidad de uñas, entre algunos otros que son menos frecuentes. Pero justo si nosotros tenemos alguno de estos síntomas, lo importante es acudir a una valoración médica, que puede ser incluso de primer nivel con un médico general. Y si esto se detecta, si nosotros ya tenemos asociado ya un factor de riesgo, o ya tenemos síntomas sugestivos, entonces se puede consultar con un endocrinólogo. Ahora, en el caso que teníamos nosotros que estábamos presentando a nuestro público, hablaba de que ella no había tenido ningún síntoma de los que tú estás mencionando. Ella solamente se hizo una revisión y se sintió una bolita y fue al doctor y ahí descubrieron que tenía cáncer. ¿El cáncer de tiroides es generalmente así, sin síntomas? Sí, generalmente no presenta ningún síntoma el paciente y lo que sí es que durante las revisiones, que eso también es muy importante, o sea, crear como esta conciencia de acudir a revisiones continuas médicas para checar que todo esté bien. Durante las revisiones es importante la exploración justo del área del cuello, sobre todo enfocada a la glándula tiroides, porque a través de la palpación se pueden detectar nódulos, que fue justo el caso de la señora Alma, y a través de la detección, palpando solamente que es un examen súper sencillo que toma unos minutos, pues podemos detectar si hay cambios en la consistencia o si hay justo acúmulo de tejido, que es un nódulo, y nos puede llevar a diagnosticar de manera temprana alguna enfermedad como cáncer. Hola, ¿qué tal? Te saludo de Liliana Sosa, de este lado del estudio, doctora. Preguntarle también un poco sobre el porcentaje de herencia en ese tipo de enfermedades, ¿cuál podría ser? Porque también muchos de los síntomas, la realidad es que, me parece que luego son muchos síntomas que todos padecemos diario, ¿no? O sea, que el cansancio. Mojar que no te diga que se le queda el cabello, bueno, pues qué onda, ¿no? Que siempre queremos las uñas mejor, entonces, como que son ciertos síntomas que la gente a veces dice, pues que siempre me pasa, ¿no? Entonces, tampoco voy a andar de paranoica, pero al menos saber que si tenemos un antecedente de cáncer, o a lo mejor hasta de la misma enfermedad de tiroidea, pues no sé, hay un porcentaje alto de que también nosotros no padezcamos. Pues, en realidad, si tenemos antecedentes familiares, el porcentaje se lleva casi al doble o al triple, dependiendo del tipo de cáncer de tiroides, porque existen diferentes tipos. Algunos están asociados más a un patrón familiar que otro. Y, en general, el cáncer de tiroides tiene un porcentaje, pues, relativamente bajo en cuanto a frecuencia. Sin embargo, si existe el antecedente familiar, sí definitivamente tenemos que estar monitoreando. Incluso, ciertos tipos de cáncer de tiroides, que aquí es muy importante explicarlo. Si hay antecedente en la familia, en papás o en abuelos, a veces hasta en los niños tenemos que monitorear ciertas cosas, dependiendo del grado de tiroides, del grado de malignidad y el tipo de cáncer de tiroides. Incluso, en algunos casos, pues, sí se monitorea, sí, pues, a edades muy tempranas y se recomienda que, pues, esté el seguimiento muy estrecho con un endocrinólogo desde muy, muy, muy chiquito. Oye, justo quería hablar un poco sobre tu especialidad, porque eres endocrinóloga pediatra. A partir, cuando los papás tienen un antecedente de, no tal vez no de cáncer, pero a lo mejor hipo o hipertiroidismo, ¿a partir de qué edad se tiene que estar monitoreando a los niños? ¿Y la importancia de que una mujer con un problema de tiroides se monitore desde el primer minuto que se enteró que está embarazada? Sí, de hecho, en niños, pues, justo una de las estrategias nacionales de salud es administrar, bueno, realizar en todos ellos el tamiz metabólico. Entonces, aquí es muy importante que todos estemos muy atentos en que los recién nacidos acudan a su toma de muestra para, este, que es un piquetito que hacen en el talón para que puedan realizar el primer tamizaje para ver si desde esa edad, desde recién nacidos, ya tienen alteraciones a la función tiroidea. Obviamente, el impacto que tiene cuando nosotros diagnosticamos a una edad muy temprana, pues, cambia muchísimo la calidad de vida del paciente porque es justo una de las causas de retraso mental prevenible en los niños. Es una estrategia, en realidad, de salud que justo se implementó por el hipotiroidismo. Y otra de las cosas importantes es que sí, sí, mamá se sabe enferma de tiroides y estamos ya empezando a pensar en el embarazo, es muy importante que desde antes de embarazarnos estemos en adecuada función tiroidea, que todo esté funcionando perfecto. Y durante el embarazo, los chequeos constantes son muy enfocados a que la función tiroidea permanezca muy bien, ya que justo, o sea, las hormonas tiroideas ayudan también a que el bebé pueda tener un muy buen desarrollo. Y durante la etapa de crecimiento de los niños, pues, hay que estar muy al pendiente de cómo crecen, cómo ganan peso, cómo va el desarrollo cognitivo, las habilidades en la escuela, porque justo algunas de esas cosas nos pueden llamar la atención para acudir a valorar si nuestra tiroides está funcionando al 100%. Gracias. Bueno, pues las personas que tengan algún síntoma o, ya lo decías, pues, historial con familiares, con padecimientos de la tiroides, el que sea, porque hay varios, no solamente el hipotiroidismo, hipertiroidismo o el cáncer, hay más. Hay que ir con un especialista, o bien lo dices, de primera mano, con un médico general para que nos dé un poco de orientación al respecto. Muchísimas gracias, Rosa Itzel Carrillo Nieto, endocrinóloga pediatra. Gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buen día. Comprinóloga.